Marca a Tom solo, Alejandro. Tu leve paso en falso activa una creencia en pie. Una carencia explota, minas que minan tu ser. Caminos vacíos, testigos de este padecer. Dando paz a un violante un rapaz. Pensárselo. No es consagro de fe. Pensárselo es ganar contra la corriente. No es frágil quien suele quebrar. Cuando hay, pilas de fuego se encastan. No apagó. Si el sol de frente no nos deja ver. El eterno habitual. Jugar con el reloj. Chocar con la pared. Erguirse otra vez desde las ruinas. Escóndeme. Si el sol de frente no nos deja ver. Si el sol de frente no nos deja ver. Gracias.